¡Gracias! Para tus ojos de lucero Los que me llevan al cielo Tus ojos de lucero son los que me dan calma Los que me sacan de la soledad Y pierdo batallas al escuchar tu voz Y ver en ellos el reflejo de tu alma Una mirada desarma para al final llegar al karma Una belleza perfecta me llevará a cruzar el alma Papeles te pintan cuando la viste Arramadita, lágrimas contenidas en tribas Ya desilusionas y llegas Y cambiaste a mi percepción Apareciste en mi mente una ocasión Con el pasar de los días Vaya recurrente situación Y hoy por hoy ya no puedo sacarte de mi cabeza Quiero que borres tu pasado Conviértelo en ceniza Quiero tu risa, tu llanto, melancolía y encanto Vivir de tus deseos y escuchar siempre tu canto Quiero ser lo que quieras Envolverte en placeras Llevarte de la mano donde no creas que puedes Son tus ojos los que me congelan el tiempo Los que provocan esto que siento Desde el cero que ilumina mi camino frío de cemento No está la idea de estar sin ti Sin tu lucero, sin tu consuelo No sabes las veces que quiero llamarte No sabes lo importante, si en mi vida formas tu arte Cuando escuché tu voz solo por instantes Me imaginé diamantes en tus ojos resaltantes Y si el amor llegara a raíz del viento Sueño que perdurara a través del tiempo Vivir una vida plena, feliz, contento Olvidar lo malo y gritar nuestro amor al resto En mis sueños te apareces recurrentemente Dejando la gente y un corazón tan distante No como antes, no dejando sensación amargante Acércate, desde hoy confieso seré tu amante Y no retracte, aunque no sea lo que pensaba No quiero perder la oportunidad de hacerte mi amada Y no retracte, aunque no sea lo que pensaba No quiero perder la oportunidad de hacerte mi amada Son tus ojos los que me congelan el tiempo Los que provocan esto que siento El cero que ilumina mi camino frío de cemento Dentro de mí no sale la idea de estar sin ti Sin tu lucero, sin tu consuelo, no, no Quiero verte, no quiero verte No eres tu perro No eres tu perro No eres tu perro No eres tu perro